Estamos en el canal 21 de Tigo TV, 27 Copaco, IPTV y en BM Online. Esta radio digital que tiene un canal de televisión y son visitados estos medios por un montón de gente. No para acá la gente y tenemos a una bella representante del fitness y también de la parte de seguridad, de la justicia también. Bien, Silvia Patiño, Silvia Patiño Santa Cruz es esta la misela que está con nosotros, ganadora y obtuvo el primer lugar en el campeonato olímpico que se llevó a cabo este pasado fin de semana. ¿Dónde fue? ¿Cómo te va, Silvia? ¿Cómo estás, Bruno? Acá feliz de volver a visitarte. Nosotros contentos, siempre linda. ¿Vos dónde fue este campeonato? Fue en el Teatro Guaraní. Ah, Teatro Guaraní. Organizó la Federación Paraguaya de Fisiculturismo. Ah, sí. Y bueno, ganaste el primer lugar. A ver. Sí, bueno. Justo acá traje mi medalla, mi trofeo. A ver, mostrá la medalla. Ahí se ve y acá se ve. Obtuviste dos medallas, una de oro y otra de plata. Otra de plata. Bueno, en realidad fueron dos competencias. El día sábado se realizó el Mister Paraguay, que es una de las competencias más grandes que organiza la Federación Paraguaya de Fisiculturismo. Y competí en la categoría Bikini Fitness Olímpica. Por segundo año consecutivo pude salir en primer lugar. Para mí tenía un valor muy especial porque el año pasado el Mister Paraguay 2022 me llevó a los Juegos Odesur. Entonces para mí era, bueno, ir a pelear otra vez por mi puesto. O sea que vos, esto representa lo que fue el año pasado Odesur y llegar a ese sitial preponderante tuyo en Odesur. Fue la misma cosa. Así mismo. Con 365 días de diferencia nomás. Sí, bueno, y bueno, para mí fue muy difícil esta preparación porque, bueno, todo el tema laboral también que tuve y dije, no, como sea me tengo que preparar para llegar bien. Bueno, Silvia Patiño, ella fue, fue, fue hasta el 15 de agosto pasado viceministra de Justicia. Ella es abogada, es escribana y ahora sigue en el Ministerio de Justicia bajo la titularidad del doctor Barchini, pero ella está como directora de Seguridad Política. Sigue formando parte, por supuesto, de ese ministerio. Silvia es abogada, notaria, egresada a la Universidad Católica de Asunción, ya dijimos, con honores sobresalientes. Doctora en Ciencias Jurídicas de la UCA con calificación 5. Ella es magíster en Asuntos Públicos y Gobernabilidad de la Universidad también Columbia, capacitada en didáctica universitaria. Tiene un diplomado en gestión financiera y presupuestaria pública y diplomado también en contrataciones públicas. Especialización en elaboración de normas jurídicas en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Porque ahora ella va hasta Buenos Aires, de vuelta, ¿verdad?, a renovar todas esas historias que hacen a tu rol ahora como directora de Seguridad Política. Sí, te comento, Bruno. En realidad se llama de Seguridad Jurídica. Seguridad Jurídica, no Política, Jurídica, perdón. Seguridad Jurídica. Así mismo. Y depende del Viceministerio de Justicia, o sea que es un área que yo conozco. Y antes de estar a cargo del Viceministerio, era una dirección que yo ya estaba. Entonces realmente es algo que estoy muy empapada. Y también va con mi formación académica, como estoy por terminar este curso de especialización en elaboración de normas jurídicas. En Buenos Aires. En Buenos Aires, así mismo. Estoy en el último cuatrimestre ya. Bueno, porque en noviembre ella va también a través, a demostrar su destreza en fitness, a España, va al Mundial de España. Esta señora, esta abogada, esta chica hermosa, Silvia Patiño, que ahora una vez más obtuvo dos medallas, la de oro y la de plata, en este campeonato olímpico, llegó al primer lugar. Ya estás acostumbrado. ¿Vos estás acostumbrada a ser número uno siempre? Bueno, realmente para mí siempre es una sorpresa, porque yo llevo un año nada más en este deporte. A diferencia de muchas otras chicas compitiendo, sí. ¿Un año nomás? ¿Desde Odesurbo estás? Prácticamente, porque yo debuté en agosto del año pasado. ¿Y cómo lograste todos los trofeos estando un año nomás en este business, digamos? Hay que diferenciar, porque si bien empecé a competir hace un año, yo entreno desde los 13 años. O sea, siempre entrené, me fui al gimnasio, hice crossfit, siempre como que fui entrenando mi cuerpo, pero no con el objetivo de ser bikini fitness. Eso se dio como que casi de manera, no sé, aleatoria. Bikini, bikini fitness, bikini fitness. ¿Y qué? ¿Te admiran por el cuerpo? ¿Los varones van, centran sus ojos en qué parte de tu humanidad? O sea, es que hay de todo un poco, Bruno, porque de repente hay personas que le dicen que les gusta el cuerpo de una mujer entrenada, de bikini fitness. Y hay personas que me dicen, ay, no, no es mi gusto, es como muy marcado ya. Entonces, está dividido, ¿verdad? Pero más allá de los gustos, para mí es un deporte que te exige muchísimo, máximo de compromiso, de organización. Así que para mí, yo estoy enamorada de este deporte porque cada vez me exige más. Comparando mi foto de hace un año con el de hoy, el avance es tremendo. ¿En serio? O sea, visualmente, vos te das cuenta también, e internamente. Sí, es una diferencia como que vamos adecuando mi cuerpo al bikini fitness. Decime, y vos tenés, por supuesto, un novio, un marido, ¿qué tenés? Sí, soy casada hace seis años. ¿Y él es también hombre del mundo fitness? No, 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 para nada. Del pádel, se va al gimnasio, pero no para competir, ni tampoco una dieta estricta. Así que estoy sola en eso en mi casa. Ah, sí. Y vos como mujer y como campeona de fitness, ¿qué mirás en los varones que están en el mismo rubro? ¿Te atraen esos varones así desde esa perspectiva? Te hablo, no sé. O sea, es que admiro mucho porque sé lo que implica, pero en cuanto a gustos, la verdad que indistintamente. Te quedas con tu marido. Sí, sí, porque bueno. Bueno, decime, ¿y quién es el campeón de fitness acá en Paraguay? ¿Cómo se llama? De la categoría, bueno, Memphisic hace poco, Diego Areco se llama, uno que ganó ahora el oro, digamos, el overall, en Noche de Campeones, que tengo entendido que hace muchos años sale campeón de Mister Paraguay. Después también hay otro que ganó en Mister Paraguay, que es Hugo Céspedes. Así que, digamos que dos campeones, uno el sábado y otro el domingo, pero nosotros acá en Paraguay… Fueron dos días, sábado y domingo. Sí, pero hay que decir algo, nosotros en Paraguay tenemos un nivel muy alto, muy, muy alto en bikini fitness y también en las otras categorías de fisiculturismo. Así, che, no sabía eso. Pero había un, tengo entendido, leí o leí mal, un brasileño que estaba también, tenía un nombre en portugués o algo así. Ah, sí, sí, sí. ¿Quién es ese? Estuvo en Ciudad del Este, Andrés Schutter, creo que es su apellido. Él ganó en Ciudad del Este, bueno, que yo también estuve. ¿Pero él participó en este campeonato? Este fin de semana no, este fin de semana no, en el Ministerio de Paraguay no estuvo, pero sí estuvo en Ciudad del Este, que fue el Internacional. Ah, fue Internacional. Que estuve también yo ahí hace una semana. Y participaron quienes, atletas de Brasil, Paraguay, Argentina también, ¿no? Sí, así mismo, incluso algo para, para una anécdota o algo importante, que estuvo una integrante del grupo Lince y ganó su categoría. Categoría Wellness, que es otra… ¿Wellness? Wellness, que digamos que tienen un desarrollo muscular un poco más grande. Entonces ahí me encantó porque, bueno, antes yo era como la rara viceministra y compite, bueno, ahora alguien integrante del grupo Lince y dije, bien, que se sumen. Qué bueno, qué bueno. Bueno, te felicitamos entonces. ¿Y cómo estás ahí en tu rol de directora de seguridad jurídica del Ministerio de Justicia? ¿Cómo estás ahí? Muy bien, ya planeando, viendo los proyectos a corto, mediano y largo plazo, trabajando con todo el equipo. La verdad que es un equipo que vio también mi preparación y que, bueno, supo también integrarme como parte del equipo. Así que agradezco la confianza, ¿verdad? Porque no siempre se da eso normalmente en las transiciones. Así que estamos trabajando a full y, bueno, próximamente tendremos muchos proyectos, Dios mediante. ¿Y quién ocupa el que fue tu lugar de viceministra de Justicia? ¿Cómo se llama la señora, sería? Es un varón. Ah, es un varón. Sí, es el doctor Rafael Caballero, que hoy día es mi jefe, ¿verdad? Porque, bueno, yo soy directora dependiente del Viceministerio de Justicia. ¿Y se comporta como un caballero? Sí, realmente muy bien. Se nota que es una persona muy preparada también. Así que estamos trabajando y coordinando acciones para el viceministerio. Porque lo importante es que el ministerio pueda tener buena gestión para la ciudadanía. Claro. Y después está la otra, no sé si sigue siendo mujer, porque hay otra dependencia, otro viceministerio. No, ya no es mujer. Ahora es el doctor Nicora. Nicora, y él es viceministro de... Política criminal. De política criminal. Sí, mi jefe. Bueno, hay que trabajar mucho porque la inseguridad está a la orden del día ahora acá. Sí, sí, sí. Así que ustedes tienen mucho trabajo en líneas genéricas, todo el ministerio. Sí, hay un arduo trabajo y, bueno, las indicaciones del nuevo ministro de Justicia, también del doctor Bertini, es esa que todos trabajemos arduamente para tener acciones lo antes posible. Bueno, Silvia Patiño tiene dos roles. Entonces, ella como abogada, como escribana, como asociada, entre comillas, a la parte jurídica, judicial, ella es directora de seguridad del Ministerio de Justicia. Y, por otro lado, es campeona de fitness, de bikini fitness. Bikini fitness. Bueno, y te vas a ir con el bikini, el mejor bikini a competir en noviembre de España, al mundial. Sí, bueno, ahí se viene la verdadera prueba porque es medirme a nivel mundial. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería para vos? ¿Cómo te estás imaginando que va a ser esa medición mundial por parte tuya y la competencia ahí? Yo me tengo mucha confianza porque realmente todo el tiempo estoy viendo a las atletas también de los otros países y no veo que yo esté muy lejos de ninguna. Así que todo va a depender de mi pasada, de mi gracia, de mi actitud y de no fallar en la preparación. Así que si es que hago todo al pie y la letra, creo que voy a hacer un muy buen papel para Paraguay. Te va a ir muy bien, sabemos eso, tenés mucha constancia, sos muy preparada, siempre te dedicas a lo tuyo, sos buena gente, buena onda tenés y sos hermosa. Así que, bueno, 15 minutos de las 12, tenemos otra invitada que llega, una abogada muy sagaz, pero también musicalmente. Están aquí con nosotros Michael Jackson y Justin Timberlake. Love never felt so good.